vea por acá pueden sembrar mire esperen muchachos no van a bajar esperen esta patoneada por múnaco esta sembratón de jaramillo se van sembrando que sembró ahí que sembró aguacate ahí hay popa también si arriba continuamos en esta patoneada por las calles caminos callejones de múnaco aquí estamos en el arcano de 40 niños están en la sembratón para abajo para los bloques si ustedes llegan primero a los bloques los devuelven y los mando para buscarse también y seguimos en esta sembratón que sembraron ahí que sembraron piña ah bueno tenemos dos piñas en la casa de jaramillo hemos pasado por varios caminos de múnaco cumpliendo con la promesa de jaramillo de reforestar desde el año 50 y en el 22 continuamos no, tranquila continuamos con la patoneada por la memoria sembrando acá en la barriga de Silobé con los niños de la biblioteca aquí en la barriga de Múnaco estamos sembrando hoy miércoles 6 de julio estamos en la calle María Bonita con la Daniel Samán gracias a la Junta de Acción Comunal de Múnaco a un de esos jaramillos que nos permite sembrar acá en este terreno está muy bonito el mesón de las lomas ya estamos siembra, siembra siembra de nuevo siembra siembra y y y y y y y